Hola que tal a todos Kofis y bienvenidos una vez más a un mod de Yandere Simulero Y bien, el día de ayer tras escuchar mi triste historia de como eché toda la ropa a la lavadora Y terminé tiñendo una playera a color rosita, misma que utilizo a veces para dormir Pues bien, la gente en los comentarios dijo Kofi, ¿por qué no te pones la playera rosita? Y bien, pues aquí me tienen con la playera rosita que teñí Y el día de hoy nos encontramos con el mod de año nuevo y también un poquito de navidad Sí, yo lo sé, posiblemente hoy es 3 o 4 de enero, no sé en qué día vivo Pero el día de hoy me apetece traerlo, tiempo después, es más, quería traer este mod en febrero y decir ¡Es año nuevo Kofis! Pero no, considero que el día de hoy está muy bien Y este mod es nuevamente hecho por Álvaro Fabián Ya saben que Álvaro Fabián hace de los mejores mods de Yandere Simulator Así que no, si no estás suscrito a su canal, te invito a hacerlo Podrás encontrar el link en la descripción del video para que vayas, te suscribas y descargues todos sus mods ¿Eh? ¿Ah? ¿Ya te suscribiste al canal de Álvaro Fabián? ¡Perfecto! ¡Continuamos! Pues bien, ¿qué nos ofrece este grandioso mod? Para empezar, aquí estamos en el login y como lo podemos ver Vemos una escuela dorada, pasillos con alegoría dorada Vemos unos cuantos arbolitos con nieve y algunos otros cuantos resecos Pero el login no nos va a decir mucho, así que vamos a ponerle resume game Y vamos a ver qué sorpresas nos encontramos dentro de la escuela Bien, nada más empezar nos podemos dar cuenta de que Yandere Chan está vestida para la ocasión Porque uno sabe que tiene que estrenar en año nuevo sí o sí Tiene que ser diferente, es año nuevo por Dios Ojito, para que esta vestimenta funcione desde el principio Tenemos que tener equipado el uniforme número 2 Si no sabes cómo equipar el uniforme desde el principio Es decir, cuando tenemos el login del juego Aprietas F1, F2, F3, F4, F5, F6 de acuerdo al uniforme que quieras En este caso, si queremos el uniforme número 2 Hay que apretarle F2 Y desde el inicio del juego tendremos el uniforme O sea, sin necesidad de ir a la escuela Utilizar el menú debug y de allí sacar el uniforme Bien, pues en este mod empezamos exageradísimamente bien Aquí hay alumnos de todos los colores, tamaños, sabores Y de todo, absolutamente todo Nunca había visto tanta variedad de skins en los personajes de Yandere Simulator Vamos a empezar por lo más llamativo, si se puede decir poco Porque tenemos una sucubo colosal Como el titán colosal Estas son las letras de Happy New Year O sea, aquí nos podemos tomar como una selfie O algo por el estilo De hecho, creo que esto quedaría perfecto para la miniatura del video Pero aquí estamos viendo Tengo que cambiar el diseño de la cámara Incluso no le puedo ver la cara de lo colosal que es la sucubo Bien, pues vamos a ver Tenemos a la maestra que viene muy blanca No viene como que muy navideña Maestra, usted está mal Mire, en cambio yo vengo con ropa nueva Fashion Los árboles, no sé Parecen hechos como de caramelo Pero un caramelo ya bastante aguado Que se está derritiendo Pero aún así se ve con ganas de que me los quiero comer O sea, no es que Kofi piense en comida cada rato Ni hablar A ver, no sé si estoy en el mod de Alicia en el País de las Maravillas O estoy en el mod de Happy New Year Porque estoy viendo tantos personajes gigantes Que la verdad siento que mi personaje se comió la galleta Que dice de encoger Y bueno, todos son gigantes aquí menos mi personaje Y lo que es peor es que es rival Chan No conforme con una rival Chan normal Como les digo, todos quieren una rival Chan de 50 metros Bien, aquí tenemos personajes de nuestra estatura Y esto está muy bien Las líderes Que son unos Pokémones Aquí no se ven tan Pokémon Aquí sí se ven como chicas decentes Aquí en el club de jardinería nadie festeja Porque las personas que plantan flores No les gusta la Navidad, creo Oh Dios mío, aquí tenemos un Emo Un Emo, un Emo ¿Qué pasa amiga? ¿No te gusta la Navidad? Está la misma pose que yo Como que nos estamos desafiando con la mirada Bueno, hay gente que no le gusta la Navidad Reconozcámoslo O sea, no cualquiera debe de gustarle la Navidad Incluso la Navidad puede significar Algo malo para algunas personas Así que no juzgo a la gente como ella Que no le gusta la Navidad Aquí hasta tenemos a Azurrito Ah, o sea, quiero decir que ella era Osoro Shidesu Pero eso me veía mal Tenemos a Azurrito Tenemos otro de los Pokémones Que se ve en Fashion ahorita Y por lo que vemos Es una escuela hecha de oro Oro fino y puro Dios Yo creo que voy a cortar un pedazo de esta pared Y la voy a vender al se vende oro Se compra oro Yo creo que sí saco una buena lana Y ya no tengo que venir a la escuela después Bueno, del exterior pues todos estamos viendo Todo muy dorado Las gigantes ahí Adornando la escuela también Porque para eso sirven las personas gigantes Para adornar una escuela Si, no las utilizas como ejército No Bien, llegamos aquí Al lugar más lleno de oro Donde todo es Happy New Year Esto se ve bastante currado La verdad Felicidades Álvaro Fabián Por este escenario tan esplendoroso Si bien el mod puede ser un poco sencillo Porque tú lo explicas En tu parte de introducción Pero está muy bien hecho Y se ve magnífico A mí me encanta No sé qué piensen ustedes de este mod Pero se ve bastante genial Díganmelo en los comentarios Coffees Si el diseño no es de 10 Muy bien Y aquí tenemos gente Que está festejando La Navidad Ustedes no sé por qué me recuerdan A Yugo y Yaima ¿Serán Yugo y Yaima navideños? Vamos a ver Si, es Yugo y Yaima No puedo creerlo Vienen vestidos para la ocasión De verdad que Yugo Si parece un Santa Claus O sea No estoy diciendo que esté gordo Ni nada por el estilo Pero les queda bien la ropa Miren Yaima si tiene foto Pero Yugo no Ah no Ya tiene foto Perdón Es que le había tomado una foto ahorita Y no me había dado Bien Hasta los youtubers Tienen la ocasión De venir al juego De Gender Simulator A festejar la Navidad Con los personajes ¿Tú quién eres amigo? Tú eres Álvaro Incluso el propio Álvaro Fabián Viene a ver qué tal está su mod por dentro Es obvio ¿Y tú quién eres? ¿Por qué no apareces? No, 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 no Espera Algo está mal Al Patino No tiene información Imagino que es una de las personas Que apoyó a Álvaro Fabián En el diseño de este mod Debe ser Tenemos a Senpai Senpai viene muy de blanco Como es costumbre Esperen Estoy viendo que alguien está ahogado aquí ¿Qué demonios? ¿Qué demonios es esto Álvaro Fabián? ¿Por qué dejas a... ¿Es la chichona? No puedo creerlo ¿Por qué? ¿Qué te hizo ella para merecer estar ahí? Bueno, aquí encontramos un Aster Egg Bastante interesante Gente ahogada aquí Vean, incluso todos vienen muy bien vestidos Vienen con la ocasión del disfraz De Navidad Tú tienes Esto es una especie de Oka Ruto O alguna muñeca japonesa No estés enojado conmigo amigo Tú tienes a la galletita Sí Y tú me importas un comino Bien, tú te ves guapo Y tú también me importas Y tú estás elegante Pasemos con las chicas A ver qué nos cuentan La Miku tiene su gorrito de Navidad Eh... Tú no Tú tienes... Espera, espera, espera No, no Tú tienes unas cerecitas Muy bien Esto está muy padre Tiene un gorrito de reno Esto está muy bien hecho Muy bonito Otra Santa Claus por aquí Y la chichona Pensé que se estaba ahogada ya ¿Qué está haciendo aquí? No lo sé Hola, Renshaku ¿Me vales? Vámonos Vamos a ver si no hay nadie oculto Detrás de las letras Incluso puedo traspasar las letras Ya lo imaginaba También los diseños de la puerta Tiene Happy New Year 2000 Eh... No se ve que diga Happy New Year Pero imaginemos que dice Happy New Year 2018 Que es el diseño de las puertas O incluso tenemos a las rivales Ya en esto Entonces quiere decir Que Osana Najimy está aquí Sí o sí Pero no la quiero buscar Porque el club de ocultismo Quiere invocar a Santa Claus Para que le traigan los regalos Que nunca les ha traído Toda su vida Pero no podemos perder la oportunidad Tenemos que ver a nuestro Sexy Budho Masuta Sí o sí Están acá afuera Están acá afuera Hoy se reunieron acá afuera Porque hoy no es día De practicar deporte Es día De platicar con amigos Sexy Budho Masuta Viene muy Normalito Pero todo te queda bien Sexy Budho ¿Quién te va a criticar a ti? Hola amiga ¿Tú quién eres? ¿Por qué andas paseando por aquí? Espera Dices Es Osana Najimy Vaca Es un Osana Najimy Estilo Frozen ¿Qué tenemos acá? Nada que nos interese ¿Qué demonios le pasó a ese tipo? O sea Este es el Grinch ¿No? El Grinch de la Navidad Yo es lo que imagino Entonces el otro tipo También ha de estar igual ¿No? Sí Aquí está rodeado de Grinch Vámonos Incluso tenemos a Megami Psycho Navideña Muy bien hecha Por cierto No sé si todos Los personajes De aquí del juego Este Los hizo ¿Qué pasó? Había algo por aquí Sí Yo creo que es de la Sucubo Como decía No sé si todos los personajes Son hechos por Álvaro Fabián O los tomó de alguna parte En agradecimiento A algunas personas Pero quedaron muy bien Era Midori un reno Que molestaba Yandere Depp Todos los días Le fregaba Hasta que Yandere Depp La mató Por eso no canto Coffees Porque termino cantando Toda tontería Así que mejor Me quedo callado Vean a Kudere Vean a la pobrecita De Kudere Ella no le gusta La Navidad Vean cuán deprimida Va O sea Pobrecita Kudere Ven te voy a dar Un abrazo Kudere ¿No? Bueno pues vete Pues ¿No es sexy budo? ¿A qué horas vas por el pan hijo? Ah digo Hola senpai Este sí Y bueno creo que sería Básicamente todo No sé si haya Otra cosita Oculta O no Pero para eso Ya sabes Está el canal De Álvaro Fabián En la descripción Para que vayas Te suscribas Y te bajes Este grandioso mod Para que Mates a todos en la escuela Esos consejos Kofi En vez de decir Para que tengas Una feliz navidad Y un próspero año nuevo En Yandere Simulero No Para que todos Mates a la escuela Así que Bueno espero que el video Haya sido de su agrado Si es así por favor Apóyame muchísimo Con un like Si eres nuevo Te invito a suscribirte Porque hay Mates a la escuela Yandere Simulator Creepypastas Y juegos que sé Que te van a encantar ¿Qué más puedo decir? Soy God of Coffee Y nos sintonizamos Luego Luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!